Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a lo que va a ser el último episodio de Lore Play de Dark Souls 3 Aquí estamos a las puertas para luchar contra el alma de cenizas, el jefe final del juego Como he dicho, va a ser el último episodio, aunque realmente será el último episodio lo referente a gameplay Porque en cuanto a Lore, todavía quedan un par de ellos para esclarecer ciertos cabos sueltos que se han ido quedando durante toda la serie Con todo ello, aquí tenemos a Yuria de Londor, nos va a ayudar, la he invocado para que veáis como se desenvuelve en el combate Si bien es cierto que también podremos invocar a Sombra Pálida de Londor, que lo tenemos aquí Como este personajillo no es muy relevante para la historia, por no decir... ahí está Que no tiene historia, básicamente, simplemente alguien que proviene también de Londor Pues vamos a quedarnos con Yuria, que ya bastante ayuda es Incluso vamos a ver como se desenvuelve en la batalla, mucha gente se la pasa por alto ¿Qué más contaros? Bueno, ya estamos aquí, el horno de la primera llama Al fin de cuentas, el lugar donde vamos a dar por concluida toda la historia Y el lugar donde vamos a ver el verdadero final de Dark Souls Al final, todo acaba aquí No penséis que con el segundo DLC, en la ciudad anillada, con ver ese fin del mundo Ahí acabaría realmente todo lo que viene a ser la historia que hemos estado viendo desde la época de los antiguos dioses Los dragones, etc. Para nada El juego acaba aquí, siempre ha acabado aquí Siempre va a haber un ciclo de luz y oscuridad Que tarde o temprano se agotará y volverá a resurgir Es como un ciclo dentro de otro ciclo, para que lo entendáis mejor Así que al final, claro que el mundo llegará a su final, a sus días Pero volverá a resurgir y junto a él volverá a resurgir una era de luz y oscuridad Y todo volverá a ser igual De ahí que tengamos esa visión clara en el mundo pintado de Ariandel Donde al final el mundo se resetea quemándose por completo Y gracias a ese cuadro pintado por una nueva pintora, nuevo pintor Vuelve a resurgir Pues esto es lo mismo ¿Qué pasa? Que nosotros aquí cuando derrotemos al alma de ceniza Vamos a tener varios finales Vamos a verlos todos, ¿de acuerdo? Ahora mismo el final que vamos a conseguir es el final señor de los huecos Nosotros nos vamos a convertir en un señor de los huecos Y vamos a usurpar esa primera llama O el poder de la primera llama Cuando veamos la introducción final Os comentaré que está ocurriendo Llevo el set completo de Gael Muchos me lo estuvisteis pidiendo Pero hasta que no conseguí el arma Que era lo importante Pues he decidido colocármelo ahora Que es cuando realmente pega Vamos a ver que tal se porta el alma de ceniza Es un jefe complicado Bastante fácil de esquivar Pero claro, cuando tienes a un NPC Ya sabéis que cambia bastante el focus que hace Y cuesta más, por lo menos a mi me cuesta más Saber cuando esquivar o cuando no De todas formas ¿Quién es el alma de cenizas? El alma de cenizas es la representación De todos y cada uno de los antiguos señores de la ceniza Por eso Que este alma de la ceniza Va a usar Como armas O como ataques Todo lo que cualquier señor de la ceniza Haya podido estar usando De ahí que se pueda convertir en un mago En una especie de Guerrero a fuerza Guerrero a destreza Al fin de cuentas Ya sabéis que desde Dark Souls 1 Nosotros nos inmolamos en el uno de la primera llama Con un personaje que podía ser cualquier cosa ¿Me entendéis? Podía ser un mago, podía ser un guerrero Podía ser un ladrón Podía ser un vagabundo Podía ser lo que queráis Pues este alma de cenizas Representa a todos y aquellos campeones Que podían haber sido Obviamente From ha querido darle ese toque de nostalgia Haciendo que en la segunda fase de combate Venga Un personaje que Ya vimos en Dark Souls 1 Y que obviamente tenía que estar aquí Porque fue el primer señor Con todo Vamos a combatir contra él Y a ver que tal se da Aquí lo tenéis Alma de cenizas ¡Suscríbete! esta es la fase más complicada me he quedado sin estamina voy a sacar su espada y ahora cambia la música como veréis, yo estoy callado precisamente para la música y quien viene al combate el primer gran señor me he adelantado como veis si no os lo habéis notado ya hace exactamente los mismos movimientos que hacía wing y aquí muere el alma de Censas alma de los señores adiós Yuria gracias vamos a leer el alma de los señores que es importantísimo para conocer la historia de este personaje desde que lo hizo el señor wing el gran señor wing el primer señor de la ceniza y por eso que su segunda fase sea la propia del wing muchos señores han enlazado la primera llama y sus propias almas se han manifestado como defensoras de la llama luego todo aquel que enlazó la primera llama en su momento ya fuese wing ya fuésemos nosotros nuestro personaje de Dark Souls 1 y los sucesivos señores que enlazaron la primera llama pues todas esas almas todas esas grandes almas se unieron en una que es la que estáis viendo aquí el señor de la ceniza el gran alma de ceniza si nuestro personaje este personaje enlazase la primera llama esa nueva alma de ceniza tendría una fase por ahí también en la que usaría el espadón de Gael y los movimientos de Gael en este momento si nuestro personaje fuese mago pues usaría todos los movimientos de nuestro personaje mago y así y así luego ¿quién es el alma de ceniza? pues el resultado de todos los grandes señores que han enlazado la primera llama durante todo el tiempo que se ha mantenido este ciclo de luz y oscuridad entonces ahora podemos invocar a la guardiana de fuego o directamente enlazar el fuego pero somos como ya habéis visto ahora mismo vamos a usurpar la primera llama vamos a enlazarlo pero no vamos a enlazarlo realmente aquí estaríamos dando nuestro poder para que la primera llama volviese a la vida volviese a recuperar su fuerza pero nuestra señal oscura ese acto de presencia y aquí es donde nosotros vamos a conseguir ese poder de la primera llama ¿veis? hemos usurpado el fuego creo que esa segunda personaje ya es Lilian y listo aquí tendríamos el final la usurpación del fuego de Dark Souls como habéis visto hemos cogido el poder de esa primera llama y hemos hecho que nuestra señal oscura lo absorba por lo que hemos usurpado por eso el nombre y ahí habéis visto tanto a Yuria como a otra personajilla que se le parece que debería ser Lilian porque no la hemos visto hasta entonces y nos hemos convertido en un señor oscuro en un señor que supuestamente va a salvar Londor lo que es lo mismo va a traer la oscuridad a este mundo ese sería el primer final no tiene por qué ser el primero para vosotros obviamente pero el que nosotros elegimos el camino que hemos ido eligiendo vamos a hacer un corte aquí y vamos a ver los diferentes finales que hay vamos a ver entonces el segundo final posible para enlazarlo con este primero y para que lo entendáis de la mejor forma posible vamos a invocar a la guardiana de fuego al haberle dado los ojos a la guardiana se nos abre este final aquí la guardiana de fuego lo que va a intentar obviamente es quedarse con el último ascua de la llama primigenia dado que nosotros aquí hemos elegido el que la llama se apague la guardiana lo acepta a regañadientes y por eso se queda con el último ascua para cuidarla hasta el día que vuelva a resurgir el primer fling quickly fades darkness will shortly settle but one day tiny flames will dance across the darkness like embers linked by lord pass claro hay una pequeña diferencia ahora y es que nosotros podemos dejar que esa llama se apague o podemos conseguir este final que es diferente un tanto hardcore pero es uno de los finales la guardiana se va a quedar con esa última ascua que representa el poder de la primera llama y aquí estaría el otro final que significa este final este final significa una cosa muy concreta al principio le hemos dicho a nuestra guardiana de fuego que queremos que la primera llama se apague gracias a esos ojos de la guardiana ella vio que había una posibilidad de un segundo ciclo que no era todo enlazar la primera llama así que aceptó aunque ella no quería pero bueno acepta por lo que la habilitamos es que cuando lleguemos a esa primera llama ese horno de la primera llama dejemos que la primera llama se apague ella se va a quedar con el último ascua como digo el último resquicio de poder de la primera llama aquí lo que nosotros hemos hecho es matar a la guardiana de fuego y quedarnos con ese último ascua quedarnos con ese poder luego que diferencia hay entonces con el final del señor de los huecos pues precisamente que en el final del señor de los huecos nosotros tenemos una misión concreta somos un señor de Londor mientras que aquí conseguimos ese poder de la primera llama ese último ascua para nuestro beneficio para nuestros intereses para lo que quiera que sea nuestra nueva misión o nuestro nuevo interés es un final digamos el final egoísta donde solo pensamos en nosotros y en ganar más poder esa es la diferencia de igual forma la primera llama se va a apagar tenedlo en cuenta es el final de oscuridad también ya que estamos aquí ya que he elegido esto y ahora ya que nos quedan los dos finales más clásicos que es dejar que la primera llama se apague o bien enlazar la primera llama vamos a leer lo que nos da el alma de cenizas el jefe para que entendáis un poco mejor lo que quiere ser ese personaje o lo que quiere ser ese jefe en sí por un lado tenemos la lanza de luz solar nada importante los relatos sobre la cacería de archidragones de Wyn escriben el inicio de la era de fuego que fue el primer señor etc eso ya lo sabíamos pero por otro lado tenemos el espadón del enlace de fuego los señores de la ceniza enlazaron la primera llama y este espadón fue empuñado por su manifestación de Ífica cuando empezaron esas almas de los grandes señores a unirse a enlazarse entre ellas pues esta era su manifestación esta espada en espiral que se encontró enterrada en la hoguera existía mucho antes que los propios señores sin trono luego digamos que esta fue la espada la primera espada que estaba como veis haciéndose el vínculo de la primera llama digamos que era la espada espiral original y ahora por aquí tenemos el set aquí está del enlace de fuego Yelmo del alma de cenizas una manifestación de Ífica de los señores de las cenizas que enlazaron la primera llama lo que os he contado parece el Yelmo de un caballero pero presenta terribles quemaduras y torsiones en la parte posterior se puede ver una corona deforme existe como símbolo de los grandes señores y el noble acto de enlazar el fuego aunque no es más que un cascaro hueco lo mismo dice como veis el resto del set ya lo tenemos un poco más claro bueno nos quedan dos finales que vamos a ver ahora mismo de nuevo aquí estamos y vamos a ver el final de la oscuridad final clásico donde la primera llama se va a apagar y donde vamos a ver aunque en esencia es lo mismo que hemos visto en el anterior final dos detalles muy curiosos y donde vamos a ver y donde vamos a ver Lo primero. La primera llama se apaga rápidamente. Esto se debe a que la primera llama está ya muy agotada. También se debe a que el ciclo está muy agotado. Este ciclo ha llegado a su fin. Y ahora, atentos al pequeño detalle que nos dice la guardiana. ¿Qué significa eso? Que el estado natural de los humanos, del hombre en Dark Souls es el estado hueco. Luego cuando nos dice eso quiere decir que si todavía tenemos cierta humanidad o ya nos hemos transformado en un hueco sin humanidad. En una bestia salvaje. De ahí esa última frase. Vamos con el último final. Vamos pues con el final de enlazar la primera llama. Como veis hemos sanado la marca oscura. Por lo tanto esa marca oscura ya no va a absorber el poder de la primera llama. Y vamos a ser nosotros los que vamos a cumplir con nuestro deber como campeones de la ceniza. Y vamos a enlazar el fuego. Aquí hay un pequeño detalle que tenéis que tener en cuenta. Si recordáis en Dark Souls 1 cuando enlazábamos la primera llama. El horno de la primera llama ardía rápidamente. Esa llama cogía muchísima fuerza y muchísima viveza. Mientras que aquí nuestro personaje va a dar su poder de alma para enlazar esa primera llama. Pero mirad lo que va a hacer ahora. Se va a sentar y a esperar a que su poder de nuevo avive la primera llama. ¿Qué significa esto? Que la primera llama está ya agotada. No solo por el hecho de que el ciclo llegue a su fin. De que le tocaría el ciclo de oscuridad. No solo es eso. Sino que ya por mucho poder de alma que lleve nuestro campeón de la ceniza. Esa primera llama le va a costar muchísimo enlazarse de nuevo. Así que llegará un momento en el que nosotros no. Nosotros hemos conseguido enlazarla. Pero un próximo, un futuro campeón de la ceniza, aun teniendo todo el poder necesario, no va a poder conseguir enlazar la primera llama. Y obligatoriamente va a tener que coger el final de oscuridad. Obligatoriamente esa llama se va a apagar. El ciclo, ya habéis visto, se puede alargar. Mucho o poco, se puede alargar. Pero tarde o temprano, por mucho poder de alma que tenga ese nuevo campeón de la ceniza, no va a poder enlazarla. Ni a él ni a nadie. Lo que representa también que haya diferentes campeones de la ceniza y diferentes latentes. Porque al final, cuando al principio en Dark Souls 1 llegábamos al horno de la primera llama y a la primera llama, se daba por sentado de que la primera llama iba a enlazarse. Sin más, en Dark Souls 2 igual, llegábamos al trono del querer, elegíamos enlazar la primera llama y se enlazaba. Mientras que aquí en Dark Souls 3 surgen los latentes, aquellos que han llegado al horno de la primera llama, por ende deberían tener el poder suficiente. Por ende, habrían derrotado a los antiguos campeones de la ceniza o habrían conseguido el poder de alma necesario. Pero al llegar allí, al llegar a la primera llama, no habían conseguido enlazarla. No habían tenido el poder suficiente incluso habiendo derrotado a los cuatro grandes señores. Así que, los latentes surgen a raíz de que la primera llama se ha enlazado tanto que ya no aguanta o no soporta ese enlace continuo que necesita muchas más almas para llegar a ese punto de poder enlazarse. Y que llegará el momento en el que por muchas almas que tengamos, no se va a enlazar, se va a volver a apagar. Aquí tenéis la respuesta de por qué surgen los latentes o de dónde surgen y por qué esa primera llama o ese ciclo de la primera llama al final es un ciclo que tiene su parte de oscuridad y su parte de luz. Y por mucho que la amplíes en el tiempo, tarde o temprano va a llegar siempre su turno de oscuridad y su turno de luz. Superior a eso, en una capa superior, está el fin de los días que hemos visto. El fin de los días significa que ese ciclo se va a acabar agotando también y el mundo como lo conocemos de Dark Souls se va a acabar reiniciando también. Y junto a ese reinicio volverá a haber otro ciclo de luz y oscuridad, otra llama que empezará a enlazar si se apagará. Puede que en ese reinicio, y es lo que hemos visto desde Dark Souls 1, esté el mundo o la oscuridad de los dragones. Aquella oscuridad que veíamos donde en un primer momento la tierra era así. Pues puede que el mundo de Dark Souls, lejos de quemarse como el mundo pintado de Ariandel para reiniciarse, lo que ocurra sea que llegará esa oscuridad de los dragones eternos y de la piedra. Y llegado un día, llegado un punto, una nueva chispa surgirá, una nueva llama surgirá y de vuelta empezará un nuevo mundo de Dark Souls, como ya vimos, con esa primera llama haciendo del ciclo luz y oscuridad. Aquí terminaría entonces todo el juego, aquí terminaría entonces todo lo que nos hemos estado preguntando sobre cuál era el final verdadero de Dark Souls. Pues el que no hay final, el que siempre es un ciclo de luz y oscuridad por un lado, de llama que enciende y se apaga por un lado, y de reseteo del mundo en general, de fin de los días y vuelta a nacer. Nada más, ese es el final de Dark Souls. Así que bueno, aquí lo dejamos por hoy. Este va a ser el último vídeo de la serie de Lore Play, aunque todavía queda bastante de Lore que contar, sobre todo como ya os he dicho, de cabos sueltos que se han quedado, de personajes que no hemos tratado a fondo, o de cosillas que tienen que ver sobre todo con enlaces de Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos veremos en próximos episodios, así que hasta otra. ¡Adiós!